¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días Nicaragua y hoy en el segmento de salud vamos a hablar de diabetes en niños y adolescentes debido a que primero se conmemora el día del niño y la niña y que mejor le puede hablar de esto que es un derecho inalegable como es la salud y es por eso que tenemos por acá nuestro estimado endocrinólogo pediatra el doctor Enrique Medina para que nos hable un poquito acerca de esto ¡Buenos días! Siempre un gusto y un placer tenerlo por acá y poder hablar de estos temas porque esta es la enfermedad silenciosa que más muerte ha causado en los últimos años Así es y la cuenta sigue ascendiendo día a día ¿Y ahora se mete en niños? En niños, así es. Se calcula que en el mundo entero cada 6 segundos muere una persona por diabetes Ahorita va uno Ya va uno, exactamente. Y en niño la cuenta va ascendiendo Por alguna razón que todavía no se comprende bien la cantidad de casos de diabetes tipo 1 en el mundo entero están aumentando de una manera exponencial ¿Diabetes tipo 1? La causa es completamente diferente que en el adulto Pero antes de comenzar a hablar de la diabetes en los niños yo quisiera hacer un saludo a todos los niños de Nicaragua principalmente en relación al día de ayer conmemoramos el Día Internacional del Niño Y en las reflexiones que hoy hacía el día de ayer quiero compartirla con ustedes en el sentido de que estamos en una deuda con los niños de nuestro país ¿En qué sentido? Si nosotros decimos y nos enjuagamos la boca como decimos en buen nicaragüense de que los niños son el futuro de la nación y que todo lo que tenemos que hacer nosotros es en función de ellos para beneficios de ellos, en realidad es poco lo que estamos haciendo por estos chavales En dos aspectos fundamentales En primer lugar, los hábitos alimenticios que estamos nosotros inculcando en esta nueva sociedad son terribles Son terribles La venta de productos chatarra y refrescos con altos contenidos de azúcar es increíblemente ofensivo porque Ahí debemos de comenzar, en primer lugar, con leyes que castiguen, por así decirlo el consumo o la intención de consumo de estos productos tan nocivos para la salud Por otro lado, tenemos también el gran problema de la falta de actividad física de estos chavales Los niños de ahora no están jugando no hacen ejercicio no hacen deporte y entonces eso debe comenzar por un tiene para con esos niños Los niños todos, desde la más pequeña edad tienen que realizar actividad física diario por lo menos una hora sacarlos, darles permiso para que vayan a la calle a jugar al patio con sus compañeros de colegio, con los compañeros del barrio, etc. Esos dos aspectos fundamentales nosotros no los estamos cumpliendo con nuestros niños y es algo sencillo y que podría traer muchos cambios en la salud de estos de los padres ir inculcando en estos niños estos buenos hábitos sobre actividad física y alimentación saludable para que cuando sean adultos ellos continúen con eso que han aprendido y de esa manera tener una mejor calidad de vida Doctor, es interesante lo que usted está mencionando y voy a tomar la primera parte que usted decía de lo que le estamos dejando a nuestros hijos en el futuro y obviamente no solo en Nicaragua yo creo que a nivel global estamos dañando un futuro y no le estamos dejando nada en el aspecto de que el planeta en vez de ser más verde cada día estamos eliminando el verde cada día el oxígeno cada día el oxígeno se está poniendo más denso es más difícil el poder que estos niños y niñas tengan un planeta con todas las condiciones como nosotros medio lo recibimos pues porque de igual esto ha venido con el paso del tiempo por el despacho si hablamos en términos de medio ambiente ahora en términos de salud hay países que ahora se han unido una iniciativa no sé si usted se ha dado cuenta me imagino que sí de que por ejemplo usted decía de que no puede haber comida chatarra en el cual sea a disposición de los chavalos una cosa es que ellos tengan libre albedrío saliendo del colegio y poder seleccionar que quieren comer y otra vez que dentro de la en ambiente académico no solo sea el conocimiento adquirido sino que también sea condiciones en salud propia y hay varios países en Centroamérica no en Centroamérica perdón en Latinoamérica porque aquí creo que solo Costa Rica estaba se ha unido esta iniciativa de que en los colegios está prohibido totalmente que en los bares de los colegios existan chiverías existan bebidas carbonatadas todo aquello que vaya a perjudicar la salud del niño o la niña o lo puede hacer o complicarle en aspectos por ejemplo la diabetes entonces ahora lo que venden son frutas refrescos naturales sin azúcar yo me he quedado sustento a esa iniciativa o sea que son simple y sencillamente en vez de obviamente que es más sana la fruta pero también venden el fresco porque el niño pues ya no quiere pero sin azúcar o sea le están dando un acondicionamiento a estos lugares para que los chavales la única opción es agua o comer saludable y la actividad física en nuestro país hemos visto muchos colegios que han eliminado el hacer ejercicio han eliminado el hacer como educación física sino que hay una actividad pues de meterse en un equipo es otra cosa pero como actividad física el que quiere hace y el que no quiere no hace no es como en nuestra época que todavía era hacejo o haces así es en este tipo de acciones por lo menos se aporta un granito de arena para cambiar esta ética tan lamentable usted decía no se sabe por qué ha venido incrementándose pues precisamente una de las hipótesis que se han lanzado para explicar el por qué no solamente el incremento en enfermedades como la diabetes en los niños sino que el incremento de casos de enfermedades tiroideas y otros trastornos hormonales más complejos como por ejemplo pubertad precoce en las niñas se ha determinado en los países desarrollados que hay alrededor de nosotros una serie de sustancias que le llaman perturbadores endocrinos son sustancias con las cuales nosotros nos relacionamos en el día a día están en la industria alimenticia en la industria cosmética en la industria farmacéutica en los utensilios que utilizamos para el hogar y entonces esas sustancias que están en esos productos en cantidades infinitesimales llegan con el tiempo a provocar unos daños tremendos en nuestro cuerpo y esa es una de las hipótesis que está ahorita siendo estudiada muy detenidamente porque parece explicar todo eso que estamos hablando y esto es debido únicamente a los abusos en la industria en general que nos ponen a nosotros como consumidores una serie de sustancias que no sabemos las consecuencias que van a tener en la salud eso por un lado por otro lado tú mencionabas algo importante con relación a los restaurantes escolares a las ventas de lo que hayan en los colegios hace años nosotros hicimos una encuesta porque nos llamaba la atención tomábamos fotos de los lugares y solo había bebida gaseosa y un montón de chivería y descubrimos de que las dos grandes distribuidoras de bebidas carbonatadas competían y le decían a la persona que era dueña al negocio mira nosotros te ponemos el stand totalmente completo nuevo nuevecitos de paquete te ponemos cuatro o cinco refrigeradoras mantenedoras te lo pintamos te lo damos nítido pero solo vas a vender lo de nosotros no puedes vender ni agua ni fresco ni nada entonces una pobre señora dueña de un local como ese que con costo iba poquito a poco cuando le hacen semejante oferta se fueron de viaje entonces me diríamos que en todos los lugares había unos establecimientos bonitos bien pintados que eran de la uno o del otro así de sencillo muy surtido pero el veneno venía detrás verdad que solo podían vender el producto de ellos y el producto de ellos no es un producto saludable es un producto que es nocivo para la salud el único beneficio que tienen esos productos es la cantidad de líquidos que pueden aportar al balance hídrico del día si no andan a pasear el piso le puede echar también pero ahí los demás no son aconsejables definitivamente no en esta circunstancia como usted lo decía lamentablemente las estadísticas se siguen elevando por el hecho del sedentarismo el hecho de la mala alimentación el hecho de que las personas no toman conciencia de poder hacer ejercicios y el cambiar estos hábitos lamentablemente obviamente usted lo decía ahora vemos que en niños antes una persona con diabetes no se conocía menor de 30 años ahora vemos que hay no estamos hablando que sea congénito no estamos hablando que nació con eso estamos hablando de que lo ha adquirido por su sedentarismo por su mala alimentación por varias circunstancias debido a otras patologías ahora vemos casos de 25 años o sea personas que le han diagnosticado diabetes y esto puede ir aumentando lamentablemente por las mismas circunstancias de no cambiar doctor hay que hacer una aclaración la diabetes juvenil o la diabetes infantil puede comenzar desde el primer día nacido si las circunstancias que lo favorecen son completamente diferentes que la diabetes tipo 2 que es todo lo que usted está diciendo en este caso la diabetes es brutal aparece semana o meses después de que inició el proceso de destrucción del páncreas muchas veces se cree que son virus que provocan esa destrucción o estas sustancias que mencionábamos anteriormente lo importante es de que la característica más importante de esta diabetes es que el páncreas cuando da el barquinazo como decimos lo da en un solo viaje y ya no se puede recuperar es un páncreas que está ahí adorno pero ya no produce nada de insulina y la única opción de tratamiento para estos niños es poner insulina lamentablemente y eso desde el primer día entonces esa es la gran diferencia con relación a la diabetes en el adulto el manejo es bien complejo porque ese niño se tiene que inyectar varias veces al día tiene que hacer controles diarios y varias veces al día de su glucosa tiene que calcular cuántos gramos de carbohidratos hay en esa comida para en función de eso hacer su propio cálculo de cuánto de insulina así es doctor ¿cómo lo pueden contactar nuestros amigos televidentes para poder tener una asesoría y si tienen diabetes el poder llevar a cabo obviamente su seguimiento y tratamiento con ustedes nosotros tenemos un número gratuito de whatsapp que es el 84592460 ahí pueden hacernos ustedes cualquier tipo de consulta relacionada con diabetes tanto en los niños como en los adultos así es entonces qué mejor forma que usted pueda tener la información el asesoramiento con expertos en la materia como nuestro invitado nuestro estimado endocrinólogo pediatra como es el doctor Enrique Medina nos vamos a una pausa venimos con más del programa esta mañana de jueves en Buenos Días Nicaragua Reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12 NIC visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni